Muy bueno, sí, la señorita Rin, de Bocadori. ¿Sí? Señor de la música, ¿está listo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por allá? ¡Mamolito, Chaco! ¡Ya está! ¡Le mando la señal! ¡La señorita Rin, que va a venir! ¡Buenos días, maestro! Ah, buenos días, Rincha. Bueno, tengo algunas canciones que ya instalé en tu gata. Así que veamos qué tal te sale. ¡Wow! ¿En serio? ¿Como High School Musical? Sí, siempre quise hacer Sharpay y cantar y ponerme en tu sesión. ¡Sí! ¡No, maestro, peón, peón, peón! ¡No me las hay! En fin, comencemos. ¡Sí, maestro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!